El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitó la ciudad estratégica de Izium, en la región de Kharkov. En su primer viaje a los territorios reconquistados, en la contraofensiva de este mes contra una Rusia determinada a seguir atacando Ucrania, prometió la victoria de los suyos. Quiero agradecerles a todos por liberar a nuestra nación del enemigo, de los terroristas de Rusia. Izium, ciudad de unos 50.000 habitantes antes de la guerra, vivió sangrientos combates en primavera antes de ser tomada por los rusos, que hicieron de ella un punto estratégico para el reaprovisionamiento de sus tropas. Su reconquista a cargo de las tropas de Kiev supone un revés para el ejército de Moscú, replegado ahora hacia Donetsk, zona bajo control del Kremlin desde 2014. Ucrania asegura que ha recuperado en dos semanas el control de varios miles de kilómetros cuadrados en el este y el sur, zonas que los rusos ocupaban desde la invasión lanzada el 24 de febrero. El ejército ruso, cuyos ataques han provocado importantes cortes de energía en varias regiones de Ucrania en los últimos días, dijo el miércoles que estaba atacando a las fuerzas ucranianas en todo el país, particularmente en Kharkov.